¿A quién llegamos? ¡Rápido! ¡Unos y tres! ¿A quién llegamos? ¿Equipo? ¿Puedes hacer fusiones de 4 y 5 sacando gente del compedio? Podría, pero... Ahora mismo no voy a perder el tiempo haciendo eso. A lo mejor eso lo hago fuera de cámara, y realmente solamente necesito a Alice. Porque Black Frost me llena todo el resto de roles posibles. Solo le falta electricidad y viento. Pero que le folle. ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto. Todo va a ir bien estupendamente. Seguro. A lo mejor me hago una eléctrica y una de viento eventualmente, pero vamos, no me corren muchísima prisa. Misuro, Akihiko y Yukari. Yukari, perro y Misuro. Creo que casi todo el mundo quiere llevar a Yukari, que ahora estará súper baja de nivel. Porque las dos últimas veces que yo recuerdo no han venido, ¿eh? ¡Vamos! Akihiko, perro. O Misuro, Akihiko. ¡Rápido! ¡Una, dos y tres! 3, 2, 1 ya. Venga. Junpei, todos de acuerdo. Junpei, vamos. Perro y Akihiko o... Misuro y Akihiko. He visto por ahí lo que más. O Misuro y perro. O sea, literalmente todas las combinaciones entre esas tres. ¿No está Ken? Sí está Ken. Hola, Ken, ¿estás? Puede que esté. Y el mando amenaza con desconectarse. Sí que está, pero está en el rincón castigado, porque algo habrá hecho. Akihiko y perro. Junpei, podemos ir solamente el protagonista y Junpei. Me parece una buena opción. No veo ningún fallo en esa estrategia. Alice es de nivel 56. En toda la podemos hacer de sobra, pero ya me he decidido a subir, ya voy a subir. Ahora subo. Ahora me enfado y subo para arriba. Chupaos esa. Si ya sabía yo, digo, no puede ser tanto nivel. La última persona de la misión era poquito, ¿no? Mira, Akihiko, te han dicho bastante por votación popular. ¿Y Misuro, el perro o Ken? Aunque básicamente Misuro o el perro han dicho más. Una. Dos. Y. Nadie. Nadie. Pues Misuro, que os den. Que esta cura ahí. Últimamente no hace nada. ¿Sabes que Misuro esta vez no? En el Persona 3, portable, no te voy a mentir. Has recibido el re... ¿Te has cambiado el arma tú sola por tu cuenta? Pero ese es re... Uh, tengo otra de estas, es mejor. Bueno... Eh, sí, bien, bien, eh, bien, no, eh... Te vas a ir un momento. Se va a meter el perro. ¡Perro! ¡Vámonos, perro! Misuro tiene bastante nivel, pero últimamente... No hace nada, cabrona. A veces cura, pero es que le gusta hacer el puto Marín Karín de los huevos. Y eso me revienta, pero muchísimo. En Persona 3, portable, Misuro es muy buena porque manejas tú al personaje. Aquí hace... Voy a tirar Marín Karín y yo... Hombre, mira, seguís con el bañador, buen trabajo. Perro, creo que tengo algún arma nueva para ti, tal vez. Puede, no lo sé. Ah, digo, ¿tiene un kebab? No, es un katz. Tiene un sis kebab, pero no. Es peskatz, pero vamos, es un kebab. Vale, el perro tiene un kebab en la boca. Y el traje y las patas no se las puedo cambiar. Tienes una flor de Narciso. No pueden encantar al perro. Maravilloso. ¿Tenemos bañador todos? Sí. Yo creo que tengo armas mejores, a lo mejor. No sé. No, esta está muy... ¡Uh, apocalipsis! ¡Es verdad! No me puse el apocalipsis. ¡Tun, tun, tun, tun! Apocalipsis. Y cuando terminemos... Es bastante genérica, no te voy a mentir. Pero bueno, vamos para adelante. Oye, aquí Hiko, te he cambiado el arma en algo de... Y a la otra no le he cambiado el arma en un montón. No, tú tienes buen arma. Bien, bien por ti. El bañador no lo he pensado cambiar. O sea, vamos a enfrentarnos a la muerte con el bañador y lo sabes. O sea, no se te ocurra dudarlo en ningún momento. ¿Qué pasa? A ti sí que no te he podido cambiar. Ah, me he cambiado la equipación. Normal, si es que no tenías nada. Claro que tampoco tengo yo nada bueno para darte, pero eso es una mierda también un poquito. El bikini te lo has conservado, eso me gusta. Buena iniciativa. Y no tenemos muchísima, muchísima equipación. Pero bueno, ¿algo más? No, nada, estamos equipados aparentemente. ¿Quién lo iba a decir? Pero Yukari tendrá que subir de nivel. Aunque probablemente se tenga que dedicar a hacer de curandera bastante. Pero bueno. Ups. ¡Oh, rojo! Espera, no necesito matar a más gente en este bloque, ¿verdad? No, definitivamente. ¡Serán hijos de puta! ¡El primer puto enemigo! ¡Que os follen! ¡Ahora no os mato! ¿Serán cabrones? No me salieron en todo el... En un millón de pisos. ¡Joder! Los puñeteros Hulho ganan arcoides y me salen en el primer enemigo ahora. Para matarles. El caso es que tengo que llegar al siguiente bloque y aquí estoy perdiendo el tiempo. Vamos para arriba directamente. Y hay que completar dos secciones, digamos, de Tartarus. Probablemente una hoy y la otra mañana. Sábado, tal vez. El camino está bloqueado y se está desbloqueando el solo porque magia. Pero que el camino estuviera aquí es un spoiler, macho. Porque en el camino del cuarto o quinto bloque no estaba. Y ahora sí. Sexto bloque. Que no nos caben ahí más bloques ya, por Dios. Esto ya sí que es el final. Ahora ya sí, os lo prometo. Espera, escaneé los siguientes pisos. ¿Hay un enemigo poderoso en el piso 220? No es típico de ti que me digas directamente dónde está el enemigo. Oh, espera. Parece que no hay tantos de ellos. Que no faltan tantos. Solamente unos cinco más. Directamente te spoilean. Que sí, que solamente quedan... Es un bloque entero, es el último bloque y son los cinco últimos. O sea que habrá dos, uno, dos, dos, uno. O dos, dos, uno, dos, uno. No lo sé. O sea, tres, perdón. Un grupo de tres. Ya casi estamos en la cima. Podemos hacer esto juntos. Solo que tú estás muy cómoda. No me acordaba de esto. Una amistad en tu cabeza. ¿Quieres subir de nivel el... El mundo era la última? Tú eres yo. Yo soy tú. Tienes... Ah, del juicio. Tienes nuestra visión para crear ganas del juicio mejor. Porque esto va a subir aquí casi aleatoriamente. Tenían que buscarse alguna forma de subir el equipo de aniquilación de Nyx a nivel 2. Porque sí. No va a haber muchas más conversaciones al respecto. Pero me lo subirán en Tartarus, así que por qué no. Y esto es... Uh. Esto es para subir directamente. Esto tiene pinta de caro, así que no rompáis nada. Y me ha... Oh, no. Uno de esos, no. Dejen me quitar la vida. Hay que matar a ese. Hay que matar a ese mucho. ¿Qué persona tengo equipada? ¿Black Frost? ¿De verdad? No recordaba que tuviera estos movimientos. Tengo todo menos hielo en mi equipo, ¿verdad? Pues me agujula. No les superafecta muchísimo, pero aún así está cheta. Está posible. ¡Perro! Ya sabe lo que hacer. Viento. Vamos a ver. ¿Se sirve para algo? ¿Para nada? Uh, qué poco nivel tiene la tía esa. Tenemos que subirla. ¡Buen perro! Bien, 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 bien. Buen perro. A chupar cámara. Nada más empezar con el kebab en la boca. Sea posible. ¡Uh, sandalias! Para mí. Que os follen a todos. Soy el protagonista. Tengo que seguir vivo. ¡Yuju! Sandalias literalmente mejores que las que tengo. Y creo que va de electricidad. Así que bien por mí. Chupaos esa. Podría explorar más el piso este, pero no me merece la pena. Los enemigos del segundo piso sean casi iguales que el primero. Hay algo distinto con este piso. Parece que los enemigos se están volviendo más fuertes también. Por favor, ten cuidado. Vaya por Dios. Uh, no hay sitios para esconderse en las zonas estas abiertas. Uh, qué feo. Supongo que empezaremos con magujula para todo y ya está. Para descubrir debilidades como esa. Aquí, Chico, ya sabes lo que hacer. Venga. Bien, bien. La gente por ahora está respondiendo bien. A esto. No está mal. No está mal. Tenemos una buena dinámica aquí. Y ahora a esa persona creo que la tenía. No necesito dinero. ¿Qué cojones? Voy a cogerla por si acaso. ¿Quién sabe? A lo mejor es parte súper fundamental en conseguir a Nick. O sea, a Liz. Lo dudo, pero ¿qué más da? Yukari subirá como los locos porque no ha participado en una mierda de batallas. Los podemos atacar por primera vez detrás de la gente. Joder. Estúpidas espadas grandes. Pájaros. Eh, no tengo muchas opciones. Magujula, venga. Pero a los pájaros suelen aceptar los rayos, me parece. En persona. No sé si siempre será verdad. ¿Para qué vas a hacer viento para comprobar nada? Míralo, son débiles al rayo. Aunque a los colegas de Akijiko también. La cosa va bien. Que me parece que vi... Que... Voy a comprobarlo porque descubrí una cosa curiosa. Sistema. ¿Puedo cambiar la dificultad? No sé si puedo. Porque me parece que realmente la dificultad... Ponerlo en dificultad fácil... Solamente los enemigos salen del mismo nivel y hacen las mismas cosas. Pero me parece que lo único que cambia es que te dan más dinero y experiencia por ganar los combates. O algo así. Por eso soy super mega millonario del infierno, yo creo. Pero realmente supone que las peleas son igual de difíciles que el normal. Pero claro, con la diferencia de dinero tienes mejores cosas también, ¿verdad? Aunque no he comprado armas desde hace un millón de años y voy en calzoncillos. Pero... Son detalles. Creo que vos... Sabes que ataque normalito. Buen trabajo. Nunca sabremos la debilidad de ese bicho. Pero por ahora no son super, super fuertes. También se supone que gano más experiencia. A lo mejor es por eso. Y por eso he tenido que farmear menos. Que honestamente hubiera sido bastante aburrido. Tienes que farmear muchísimo más. Pero en normal por lo visto eres... Tristemente pobre. Creo que a ti te va a afectar... Hielo. Porque sí. No le afecta el hielo. Juego en fácil porque pensaba que serían más rápidos los combates. Lo cual es mentira. Lo único que consigo es ganar más dinero. Los combates son igual de difíciles. Es la cosa. O sea que en realidad... Es casi como jugar en normal pero con más pasta. Y experiencia. Que no estoy aprovechando porque no estoy farmeando a nada. Débilo al viento. Venga por Dios. Yukari haz lo tuyo. Alguna vez. Solo por una vez. Pero fue un descubrimiento reciente. Eh. Ataque normalito. Oh, tiene defensa. Pues eso es malo. Cerro. Afecta el viento copón. Podrías haber dado el este, ¿sabes? El soufflé. Pero bueno, se ve que no. Vamos a coger esto definitivamente. 10.000 yenes. ¿Qué es eso? Me siento insultado. De paso. Vamos para acá. Una presencia fuerte en el 220. Sí, sí, sí. Pensaba que ibas a rectificar y que de repente iba a estar en otro piso. Pero no. Está en el 220 todavía. Lo cual me sorprende ligeramente. Las almas estas grandes tardan muchísimo en atacar. Otro de estos. Ha. Hielo a mí. Eh. Yukari. Venga. Haz lo tuyo. No voy a hacer nada. Yukari. Haz viento. Por amor de Dios. Uh. ¿Cómo no le afecta el hielo al perro? Si es de fuego. Menos mal. Ha decidido hacer las cosas que tiene que hacer. Buen trabajo, como te llames. A por ellos. Y entonces luego cuando termine el primer intermedio. Uh. Nos lo hemos matado con el ataque a tope. A lo mejor tenía que haber atacado y eso. Ataque normalito. A esa persona sí que le ha llegado a tener seguro 100%. Cogeré la experiencia. En medio. Bien. Ya son rango 9. Lo máximo es rango 10. No está mal. La fraude ha subido de nivel. No le hace falta. Pero bueno, tengo 82 de magia, por amor de Dios. Y... Uh. Grande. Os afecta hielo. Tenéis pinta de que os afecte hielo. Seguro. Me atrevería a apostar. No, pues no. ¿Fuego? ¿Son azules? Probemos al azar y ya está, como siempre. Pues tampoco viento. Perro. Joder. Tú, deja de ir la violencia. Es fuego, vale. También tengo fuego. Perro no se ha dado por aludido. Pero le ha hecho un crítico, así que no me importa demasiado. Perro deja de chupar cámara, de verdad. ¿Cómo le gusta? Perro, me parece muy mal lo tuyo, ¿sabes? Podría haber hecho un agilado o lo que sea y matarlos a todos. El perrete ese no lo quiero para nada. Más experiencia. Hay un arma de nivel 8. Si fuera nivel 9 la cogería. Voy a coger la experiencia. Vale, voy a hacer... Esto. Lo que yo quería, definitivamente. Ahí sí que me la han liado. No he visto nada. Y no había ninguna misión de matar cierto tipo de enemigos en este bloque. Qué curioso. Solamente matar a un cierto tipo de enemigo. La muerte. Pero no voy a hacer eso ni con... ¡Uh! Qué cabrón. No me lo esperaba. Pensaba que huiría para el otro lado totalmente. O sea que... Básicamente... Electricidad. Eh... Eh... Lo que... Dios, cómo me lio. Lo que... Voy a hacer ahora mismo. O sea, subir hasta... A la muerte la mataré cuando... Cuando estemos para llegar al final, final, final. Básicamente. Aquí, Kiko, tío. No me puedo fiar de vosotros de verdad. Que cuando le atacáis a los dos, les matamos prácticamente de una. Por lo menos debería atacar normalito a la gente en lugar de quedarme parado. No me está funcionando. Quedarme parado. ¡Uh! Un arma de nueve. De lo que precisamente estaba hablando yo. Y seguro que me dejan cogerla con facilidad. Ah, pues sí. ¡Hombre! Un arco del héroe. A lo mejor es mejor que la mierda que quiera ser que lleves que te has encontrado ahí en la basura, Yukari. ¿Eh? Tal vez sea un arco del héroe. Tiene buena pinta. ¿No? 269. Una diferencia. Es bonito por lo menos. Es una puñetera mierda de madera sin absolutamente nada. ¿Qué clase de héroe? Ponlos en knockdown. Si es que yo los pondría en knockdown si no hubiera que ponerlos cada principio de combate todas las puñeteras veces. Lo cual es una mierda. Fuego. Y fuego. Vale, perro, tío. Esta vez no me... ¿Sabes qué te digo, perro? Que te den por culo. Yo también tengo fuego. No me das envidia. No tengo fuego. Ah, sí tengo fuego para todos. Maragi. Y ya está. Les quito nada. Pero le hacemos el super ataque mega del infierno este que está chetísimo. Y ya está, joder. Si es que no sabéis. Si es que no sabéis. Vía, 1039, 1070. Estúpido perro chupacámaras nada más que atacando cuerpo a cuerpo y esa persona la he fusionado hace nada. Un arma de nivel 8. Tampoco serán malas de nivel 8, ¿verdad? Creo que puede estar aquí. Ah. Creo que he entendido. Creo que he entendido cómo se hacen las dobleces. Esas cuando las juntan todas. ¿Tienes oportunidad de doblar? Por supuesto, cojones. Siempre. Todas las veces. 100% de las veces. No quiero a ninguna de esas personas. Pero el tío de las rastas lo quiero un poco. Mierda, me han perdido. ¿Aquí? Estúpida. No, tía de las rastas. Bueno, da igual. Ya la tenía, pero la fusioné. O sea que no me viene mal. Pero me liaron otra vez con el cambio ese. Mierda. Bueno, no es muy difícil. Los enemigos por ahora no están siendo súper, súper difíciles en este bloque. Tenía un poco más de miedo de lo que podía pasar. Porque me está atacando cuerpo a cuerpo y no debería tener defensa cuerpo a cuerpo. Una mierda. Pero bueno. No sabemos lo que le afecta a eso. O sea que probablemente sea hielo. Vale, bien, bien, bien. Parecía que se le iba a tirar un cubo. Y ahora... 1140. Si es que no tiene ningún término medio. No tiene ningún sentido. Es absurdo. Esa experiencia es mala. Pero hay más armas. Podemos renovar el inventario a lo pobre. Oh, mierda. ¿Tú? Mierda. Me han estafado. No sabía que podían juntarlas y luego subir. Un hacha que no me vale para nada. Al menos prueba Nicolás Cage. No. Espera tu momento. ¿Nicolás Cage es eléctrico? No, es de fuego. Si sale alguna de estas que le afecta al fuego, tal vez. Pero es que Black Frost es Black Frost y es como el doble de magia. ¿Te sientes bien? No te esfuerces demasiado. Ahora me da igual que se ponga enferma la gente. Me da lo mismo. Enfermar todos los últimos meses. No hay tiempo para chuminas. que les voy a llenando aquí cuerpo a cuerpo y ya está. No merece más. Saca un pajarico aquí de repente. ¿Por qué me están saliendo tan pequeños? ¡Hala! 130.000 yenes. Si es que esto es aleatorio. ¿Qué dan dos pisos para el jefe en amar? ¿Otro pajarete? Ande y veste por ahí. Estúpido pajarillo. Dame un suple. Estúpido pajarillo. Ah, sí. Sí tenía suple. Experiencia. Aunque no vamos a aprovechar nada la experiencia de nivel 9 ahora. Honestamente. Porque no la vamos a aprovechar. 500 y pico. Era un enemigo nada más y pequeñajo. ¿Qué le pasa a este piso? Solamente hay pequeñines. ¿Se han cansado? ¿Hemos desactivado el spawn de las sombras o algo? Por Dios, lo que tarda el arma. ¡Dos pájaros! ¡Ojo, cuidado! Y le han metido miedo a todo el mundo. Me daba 5 millones por matar a la muerte ya, pero hay que ponerse. Electricidad. ¿Tengo alguna persona de electricidad porque el otro está a lo suyo? Garu, no. No tengo ninguno. Voy a ponerme a Nicol... No, voy a ponerme a este y voy a probar a hacer deathbound. Un momento, porque me parece que es cuerpo a cuerpo, múltiple. Deathbound, heavy slash contra todos los enemigos. O sea, que es un ataque fuerte de... de colleja, cuerpo a cuerpo. Podría haber sido más fuerte, pero bueno. ¡Será hijo de...! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! Un poco te vas a morir con el arco. Le doy un nuevo arco y ni siquiera matas al pajarete. Más experiencia. Para todos menos paquifico, que ha decidido huir como un cobarde. 1300, mereció la pena. Oye, Akihiko, ¿qué coño ha sido eso? De verdad, Yukari, cúranos. A lo mejor es el problema. Vale, a ver, que la está variando. Ese enemigo no me apetece, serán dos pájaros otra vez. Este, sin embargo, sí, porque en su lugar serán dos pájaros. Ah no, mira, dos cubos. No sabemos lo que les afecta todavía. Eso quiere decir que era hielo, ¿verdad? Black Frost. Magufula. Porque ante luego suelo empezar con hielo. Pobre Akihiko, solamente ha salido huyendo como un cobarde, tío. Ni siquiera a Yukari le dejamos salir corriendo como un cobarde. Me lo ha pedido varias veces, pero siempre le decimos que no, que se aguante. Hay bonitos niveles nuevos por ahí. Mierda, creo que está aquí. Bien. 141 yenes más porque definitivamente nos hace falta. Si pudiera cambiar la dificultad normal, la cambiaría honestamente. Por dinero ya no va a ser. La experiencia a lo mejor, para no tener que farmear tanto, pero por dinero no va a ser. El enemigo está en el siguiente piso, ten cuidado. Uh, ese parece grande y hermoso. Es fuego, eh. Venga, vamos a hacerle el favor. Nicolas Cage. Acaba con todo. Marahidine. Uh, esta es la grande, me parece. Sí, me parece que esta es la cheta, la grande. No está mal realmente. No, ¿es Marahidine la grande? Sea como fuera, Marahidine. Creo que es Marahidine la gorda. Es la gorda, efectivamente. Es el ataque más fuerte de fuego. Múltiple. El nivel 3. Y vamos. Es Nicolas Cage. Y aún así, millones de daño. Siempre me lo veo entre Marahidine y Marahidine. Más experiencias, y vamos a la experiencia. Forever, farmear experiencia. 3500, me parece decente. Nicolas Cage ya se ha estrenado y ahora volverá a la caja donde le hemos sacado. Que gasta mucho ese P hacer Marahidine cuando va a hacer un Marahidine de nivel 1 de mierda con Black Frost. Más fuego. No, en serio. Black Frost consume menos SP. Marahidine normalito. Ojo, cuidado. susto. Suficiente. Y aquí está 100 con un Marahidine de mierda. Nada más que porque tiene 300 millones de magia. Puñetero Black Frost. Porque nada más que lo hemos usado y lo hemos chetado hasta niveles indecibles. dame los cuartos supongo. Aquí. Sí, vale. Doble, por supuesto. Le he dado que no. O sea, Bueno, 68.000 yenes más. Me he equivocado, pensaba que por defecto se iría al sí en lugar de al no y está spameando el botón, lo cual es bueno. Yo juraré que esto ya lo he vivido. Yo esto ya... Esto... ¡Oh! Hola. ¿Qué opináis del hielo? Decente. ¿Les afectará cuerpo a cuerpo? Nunca lo sabremos. ¡Fuego! ¡Fuego! Parece que este es el piso del fuego. Ah, casi todo le afecta al fuego y al perro le da igual, pero bueno. Así no gasta ese pez. Bien por ti. La experiencia tiene prioridad muchísima. Aunque honestamente no me he fijado qué persona era esa. Ah, es Loki. Loki ya lo tengo. Súper sexy en mi inventario. Están ignorando las personas. Las sombras. Fuego y rayo, ¿verdad? Un marahi y paso a la siguiente. Ya que se come el marrón en el otro. ¡Ay, refleja un fuego! Hay pocos que me están reflejando ataques y absorbiendo. Pensaba que a estas alturas serían más común y eso haría más complicado el piso. ¿Sería posible el puto pájaro de los cojones? Buena hostia, perro. Buen perro, buen chico. Trame las zapatillas. Me vale. Los pájaros me pueden meter miedo. Antes lo digo y esto me puede joder. Digo yo, el protagonista no podrá huir de la batalla, ¿verdad? Es el prota. Pero bueno, buen trabajo. Ha salido todo a través de Milhouse. No tenemos sufle, pero me vale. Y ahora... Aquí está la salida, lo que ha costado. Vale. Estamos bien, estamos sanísimos todos. De todas formas, me voy a curar usando chetos de bajar al piso inferior y ya está, ¿sabes? Que por eso no es problema. Hay tres sombras en el medio, ten cuidado. Esto era evidente, la pregunta es, ¿la sombra individual estará en el siguiente bloque o en el siguiente después de ese? Hemos activado la cosa de activar, hemos bajado a la cosa de bajar y vamos a subir a la cosa de subir para enfrentarnos a la cosa de enfrentarse. Bien. Buen trabajo equipo. Visto que os habéis cambiado de ropa, me parece muy bien, pero no nos vamos a casa todavía porque vamos a luchar contra eso. En cuanto a la pantalla blanca, bien, bien, bien. Tres sombras en el medio, ten cuidado, estábamos, estábamos totalmente al día. Yukari, ¿cuánto nivel tienes por curiosidad de última hora? 60, no, no va muy, 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 muy mal. Va bien, yo que tengo 65, 66, como mucho. Uh, ojos. Buena suerte. ¿Qué les afectará a los mamarrachos estos? parece que tienes que derrotar a este para continuar, no me digas. La primera vez. Mabufula? Tengo todos los elementos, o sea, que debería estar bien. 160, no es mucho. Magarula. Muy poco. Esto lo hago por hacerlo, pero no vale para nada. Marajión, venga, esta es buena. Si no puede que te ha cambiado a Nicolás Cage y hacerle fuego, pero no. ¿Les afectará el rayo el único elemento que no tengo? ¿Será posible? No, no les afecta. Uh, tiran todos los elementos, tiran todos los elementos y eso es malo. Eso es malo, eso es malo. Bien, estrategia, no, persona no. Estrategia. Yukari, a curar. Yo... Yukari es mi última del equipo, ¿verdad? No. Primero voy yo y luego le toca a ella. Ella va a curar después, eso es bueno. Entonces, creo que puedo utilizar un Magic Mirror para todos. Me merece la pena, aquí tiran elementos a casco porro y mi gente es débil contra ello. Así que este turno, de relax para pensar las cosas y centrarnos solamente en un enemigo, a ser posible. Diaran. Por curar a todo el equipo que nos falta un poquito de vida, no se te había ocurrido, ¿no? Oracle, coño, es verdad. Cuando me falte poca vida, que mola más. Buen perro. Pero el perro ha gastado el escudo ya. Si me tiran viento, creo que es lo que le afecta a mi cabrón. Joder un poco. Bien, le han tirado... Le están tirando las debilidades, yo creo, a la gente. Pero ya no me queda escudo y no quiero gastar tampoco todos los Magic Mirror, que me quedan cinco nada más. Es un buen momento como cualquier otro. Fuca, Oracle. Y yo... Tengo un problema, que hasta ahora no había sido un problema, que es que Black Frost no tiene las mejores técnicas, no tiene las de nivel 3 de cada uno. Voy a tirar Mara... con Mara... con la jaula este para subirme el ataque a todos. A lo mejor vamos cuerpo a cuerpo, tal vez. Ya veremos. Seguro que lo refleja, no a los dos. Yaran, tú cura de uno en uno, no. Eso con un Mada... Lo que sea, los curas a todos. Oracle... Mierda. Nos han curado los elementos alterados que no tenemos. No, no ha ayudado. Dice, ha ayudado para nada, pero buen trabajo. Guau, lo que falla esto. Tendrán la evasión por las nubes. Tendríamos que preocuparnos por eso, tal vez. porque están esquivando un montón. Eso es malo. Bien, a mí no me habían atacado todavía. Hostia, otro Magic Mirror. Casi merecería la pena. Tengo un momento. ¿Quién está? Pensaba que algún de nosotros estaba en el suelo. Nadie está en el suelo, ¿verdad? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis opciones? Nicolas Cage. Necesito comprar una cosa. Tú eres más de fuerza que de magia. Me acabo de subir la fuerza, ¿verdad? Deathbound, venga. A lo loco. ¿Qué es lo único? 81 HP que tengo que gastar para hacer esto. Es un poco arriesgado, pero ¿qué más da? YOLO. Un crítico de Foyak de 500 y pico. Ha merecido la pena. Tengo la fuerza subida. ¿Media rama? ¿Será posible que se le ha ocurrido hacer media rama? ¡Oh, Dios mío! Ha sido totalmente mucho más útil que tirar diarán. ¿Qué es lo que quiero tirar diarán? ¡Au! ¡Uf! No me afecta el hielo con Nicolas Cage. Pensaba que sí. Pero tenemos una persona cuerpo a cuerpo y se llama Nicolas Cage. Si solo te quiero aumentar la fuerza también. ¡Ups! Eh, no me quita mucho si me han levantado a la otra. Bien. Si sigue haciéndome diarán a la otra, a la otra que físico quita más. Uno es de corte y otro es de puños. No estoy seguro porque sé que el corte les afecta. Los puños no lo sé. Y no me lo va a decir eso. ¿Ha llegado a pegar algún puñetazo aquí, Chico? Vamos a probar. Todavía tengo la fuerza subida. Pero si la reflejan me joden. Quita lo mismo, básicamente. De hecho, le he quitado más con el crítico con el otro que he quitado 500. Y pico, pero bueno. Podías curar a todo el equipo, la gente está a media vida, por Dios. Yucari. ¿Qué peces nueva en esto? Por lo menos se ha dado cuenta que Chico puede pegar hostias. Uh, me afecta el rayo. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Toda se le va a pedir de Milhouse. El ataque lo he perdido, pero puedo hacer... Nah, perder vida me da igual. Dejamos otra vez. Qué mola. ¿Será posible, hijo de perra? Porque la vida la pierdo igual, aunque no acierte. Media rama. Hombre, a ver, eventualmente, Yukari está siendo útil solamente cada tres turnos, pero bueno. Terminando con un crítico de folla. Buen trabajo. Oye, esos puños no se hace cuánto tiempo son. A lo mejor tengo algunos mejores. Y bien, menos mal. Por los pelos. Fantástico. Toda se le va a pedir de Milhouse. Lo hemos hecho. Solo quedan cuatro guardianes. Estamos un paso más cerca del sitio prometido. Sé que lo podemos hacer. Continuar. Y creo que esto va a volver a subir de nivel. Ahí está. Rompamos botellas en el sitio este. Que probablemente esté hecho el mismo de botellas recicladas. O sea, carguémonos las paredes con violencia. Y como de alguna forma tiene que subir el nivel de la aniquilación de Nix y eso, pues sube aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero no hemos terminado que continuar para arriba. Y probablemente con Nicolas Cage para los jefes. Porque cuerpo a cuerpo de repente se ha vuelto una técnica válida cuando la gente no le afecta nada. Ya que pueden salir los críticos folleros. Mirar y más adelante puedo tardar un rato. Bien. Estupendo. Pero cuento contigo. Totalmente. 100%. Bicho. Bien. Otro pájaro. No hay muchísima muchísima variedad de enemigos en estos pisos que está apareciendo a mí. Pero puedes creer que he fallado. Buen perro. No ha dicho absolutamente nada de nadie. Nadie. Definitivamente no Sinjiro que nadie se acuerda. Uh, tengo nuevas piernas. ¿Quién quiere piernas? Esperad. Primero voy a ver si me valen a mí. No voy a mentir. Uh, son las mismas que tengo yo. ¿Quién quiere sandales a juego? ¿Sabes qué? Ah, Kijiko. Hubo una época en la que éramos amigos de Poncho y esta vez éramos amigos de sandalias con calcetines que no te quepa duda. No sé por qué estoy mirando ahí. No puedes ponerte sandalias. Estas son otras sandalias pero son peores. Son sandalias para tía. Yo me las he podido poner. Son sandalias solamente para protagonistas. Tienes que ser cierto porcentaje de protagonista para poderte poner las sandalias. ¿Por qué nadie quiere mis sandalias? No son las sandalias Vernon, son otras. Me las he quedado nada más que para mi perro. ¿Quieres sandalias? Sé que va a ser un poco extraño pero ¿Quieres sandalias? Definitivamente he cogido unas sandalias. Las tengo... No. ¿Eran algo de cerámica? ¿Pueden ser para el robot? Creo que no eran sandalias entonces. Era otra cosa. ¿Sandalias con calcetines por supuesto? Y hacer... Podríamos haber sido hermanos de sandalias con calcetines pero no va a poder ser. Voy a ir haciendo el mamarracho por ahí por Tartarus. ¿Total? ¿Quién se va a dar por ofendido? ¿Las sombras estas? A nadie le importan las sombras. Pero eran unas piernas para el robot me parece. Creo que el símbolo era ligeramente distinto incluso. Ah, os afecta hielo es verdad. Black Frost te necesito otra vez siempre. Ojalá pudiera cambiar las técnicas a Black Frost. En el... en el... en el portable se podía. Wow, he matado a una directa. A lo mejor tengo que meterle más cartas y quitarla más todavía. Pero ya va siendo hora de empezar a hacerme nuevas personas. Personas de fusiones múltiples masquetas. Eventualmente. ¿Y esa es? Kali. ¿Y creo que la tuve? Eh. Puedo tenerte otra vez. Bueno, espera. Voy a coger el arma de nivel 8 que aún puede ser algo bueno. Y de armas andamos regular. Cestus. ¿Quién coño utilizará eso? No la veo siquiera. Ah, sí. Es un puño. 178. No sé cómo es el arma de Akijiko. Y el caso es que la tengo. Repe. Akijiko, ¿qué coño llevas? Eh. 246. No sé ni para qué pregunto. Seguro que era de Tanaka. No me cabe duda. Tanaka vende las mejores cosas. ¡Uy! No están saliendo los enemigos más superinteresantes. No me siento muy, muy, muy... ¿Qué coño? ¿Ha hecho Magaru? ¿Ha sido capaz de hacer Magaru y levantar a la gente que viene en suerte? ¿Qué es esto? ¿Otta? Por Dios. No estoy súper interesado en matarles. No me llena lo personal. Buen perro. Vaya ganas de gastar SP tenéis todos. Por Dios. ¡Uh! Experiencia. Vale. nivel 59 Black Frost que está subiendo agilidad y cosas porque sí, que no le hacen ni falta, pero bueno, hombre, agilidad siempre es buena. ¿Cómo es posible que sea yo el primero en atacar todavía que estoy utilizando una persona de hace muchísimo tiempo y tenga más agilidad que vosotros? mamarrachos con las personas evolucionas porque la agilidad es el orden en el que atacas y eso y no pensaba que Black Frost tuviera mucha. Apenas puedo sentir una presencia fuerte pero podría tardar un poco en decir exactamente dónde está, ten cuidado y es... ¡Uh! Raro. Un homúnculo. Creo que tengo varios ya. ¿Sabes qué? Si estos enemigos son como los del piso anterior les pueden dar por culo. Paso de los pajaretes y las babosas son literalmente las gelatinas de este juego los enemigos que van arrastrándose por el suelo. Apenas puedo sentir una presencia podía subir más fuerte claro que sí hermosa lo que tú quieras. Menos quedar contigo después de Navidad que conste. Súper falta de respeto otra vez estoy al revivido. A Black Frost lo he chetado eso es cierto pero podía estar un poco más cheto. Siempre podía estar más cheto. No hay misiones por cumplir de matar a otro tipo de enemigos no salvo la muerte o el Ripper o como quiera llamarse. La muerte matar a la muerte y por cierto hace mucho que no pongo Straupul Jugari contra Misuru en un combate a muerte en el barro así que votar. Exactamente ¡Uh! No mira algo ha cambiado algo ha cambiado en Matrix algo han hecho. Kali ¿Quieres venir conmigo? ¿Tengo espacio? Me parece tampoco me están dando muchísimas personas ¿Por qué no? Eh lo que haya en el cofre honestamente no me interesa y no pienso luchar contra los dos puñeteras babosas y un pájaro ¡Oh mira! Aquí ponemos ahora tres pájaros ¡No! ¡Hay cuatro pájaros! ¡Anda! ¡Ay que orden! ¡Tío Dine! ¡No tío! ¡Macio! ¡O mazionga! ¡O como se quiera llamar el nivel 2! ¡Oh! ¡Tres enemigos ¡Oh! ¡Aquí jico! ¡No les tires viento! ¡Son pájaros! Aquí jico tenemos que repasar un poco la estrategia de combate alguna vez ¿Sabes? Porque haces lo que te salga un poco del pene ¡No tan gracias! Y yo ¡Ataque normalito! No vaya a ser que vuelva a hacer alguna mamarrachada el otro Tío Dine por supuesto que Tío Dine ¡Están los tres de pie! ¡Es un macio cueño que alguno tirarás! ¡Ataques que matan de una! ¡Lo mejor del mundo! ¡Wow! ¡Qué cojones han tomado los pájaros que no les damos nunca! Tengo para revivir ¿verdad? Compré como 100 millones porque en una misión decidí llevar a a Junpei ¿no? Me sobraron de aquel entonces ¿También puede hacer un puto macio gemi que les follen a los pájaros hijos de perra? ¡Ayukari! Te lo has ganado al suelo a dormir ¡Ya está! ¡Ya lo hago yo! ¡Aquíjico! ¡Mira! Encima el tío chupa cámara ¡No te lo mereces que lo sepas! ¡Tenido que matarlo yo sin macio! Tengo que usar una gema que hace lo mismo Ese no lo tengo definitivamente y lo quiero No lo llegué a tener ¿verdad? Trono la he podido fusionar pero no lo he llegado a fusionar estoy casi seguro Ah mira nivel 66 ahora sé que nivel tengo ¿Yukari? Ahí ha descansado un rato Bueno no sabes que te voy a despertar y nos vas a curar pero no por nada solamente por eso ¿Cómo se llamaba el Revival Breath? Ve no tiene una vuelta de hoja Yukari a curar ¡Qué buena siesta nos hemos echado! ¡Eh! ¿Qué pasa? Tú sabrás qué pasa ¡Cúranos! Tienes momento de dormir además el suelo este tiene pinta de estar frío y no vas a lo mejor vestida para la ocasión tampoco para ponerte a dormir en cualquier parte y tenemos que luchar contra los cuatro pájaros ¡Ey! Tú te has infiltrado pensabas pensabas que no nos íbamos a dar cuenta pero nada más lejos a ver aquí Kiko sabes que no te esfuerces ya me encargo yo merece la pena otra puta mafio y ahora perro si puedes derribar al bicho volador da igual por no me le he quitado vida que efectivo todo perro besa por el que tienes que ir gracias perro y ahora que ataca cuerpo a cuerpo si quieres te lo has ganado ¿ves? casi sí toma el por culo ya toma el por culo buen trabajo protagonista ¿qué cojones ha pasado? exactamente todos en el suelo y tira un yukari que son ataques que matan de una joder que no dan nunca deja de demostrar que nos equivocamos de una vez ya ha quedado claro lo has ilustrado estupendísimamente pero te vas a quedar con media vida a ver si aprendes por dios te lo puedes tú de creer te lo acabo de curar a todo el mundo ¿tú a dónde vas a ir ahora? ajá esta vez sí dios corre más que yo no puedo se ha fusionado con el enemigo me lo ha parecido nada más que a mí venga aquí chico voy a darte un voto de confianza esta vez derriba y yo te lo voy a dejar fácil con un agilado al mamarracho ese y luego atacaré a este pájaro de forma aleatoria buen tojo venga de uno en uno que estos no esquivan nunca jamás bien bueno no esquiva esta vez hombre está funcionando pero esquivan un montón estos pájaros por motivos desconocidos buen perro ahora ataca al otro ah no que ya estaba en el suelo no ataques a ese protagonista que le he dado automático ya me la van a liar ya verás todos con miedo todos muertos de una no vale yo tengo munculos a lo mejor se podrían utilizar los munculos con otra gente no solamente contigo pero es mejor que los munculos te los guardes para ti experiencia y el monstruo del pantano pasa un millón de él no te voy a mentir 3000 venga a ver si Yukari sube algo de nivel buen chico por favor dame un momento y escalarle los pisos siguientes 228 se están dando más prisa para venir quiero decir no ha sido 10 pisos como antes si luchas como siempre lo haces entonces deberías ser capaz de ganar si eso dice lo a Yukari que últimamente está ya aquí Hiko también está demostrando una proficencia bastante interesante a la hora de hacer inútil en las peleas recuerda que creo en ti buena suerte vas a subirme de nivel aquí si es un piso al azar vos misteriosa no teníamos más pisos donde meter esto y lo tenemos que meter aquí en medio tú sigue a lo tuyo no te preocupes demasiado por ello vale gracias carta hablante nivel 4 ahora podría hacer arcana del juicio o sea persona hacer arcana del juicio a casco porro literalmente no me ha salido ningún enemigo rojo en estos pisos dios necesito una arma rápida para enfrentarme a los enemigos esto empieza a ser ridículo oh mierda carga de fuerza no se os ocurra dejarle débil al fuego y otro también es débil al fuego maravilloso maragi de mierda estupendo power charge no tengo ninguna puñetera persona ni con power charge ni con mind charge no se si quiero al rastafari es posible que quiera al rastafari pero el arma de nivel 9 puede ser un buen arma creo que está aquí bien vale no retiro lo dicho es un puñetero barco de mierda otra vez ataque robo hostias aquí no hay nadie es mentira yo solo venía a preguntar como se salía de aquí pero estos enemigos son ligeramente más fuertes ya aunque son enemigos que ya me salieron en empiezos anteriores este semibloque va a ser todo el rato así todo el rato los mismos enemigos es raro es la última parte prácticamente wow no tengo nivel para esa persona cura a Yukari tal vez supongo dinero cago dinero y me van a dar 5 millones de aquí a poco aunque los 5 millones va a haber que ganárselos pero bueno porque la muerte es la muerte no tengo Blastros no hay nada que temer Blastros está forever cheto joder con estos los 3 amigos no gracias no me interesa lo que me vendéis para nada ya tengo muchos no hemos visto como atacan siquiera estos 3 pero es que no pienso dejarles si son como los de hace 20.000 millones de pisos son unos cabrones que me hacen ataques en grupo a todos y millones de críticos y de todo experiencia ya les voy a coger al Rastafari ya no es decisión mía es al azar tú mira fantástico hacerte kumbaya estupendo esa persona no la he tenido pero la podía fusionar pues no la llegué a fusionar ya que estamos en el piso 228 ten cuidado estamos en el 225 aún nos queda una distancia razonable oh dios ya hemos vuelto a las ondadas atacaré al pájaro que le fue a Jenny y le hago crítico mira pues mejor maravilloso y voy a rushear al 228 pero a ver si es el final del primer bloque digamos y a lo mejor debería fusionar personas otra vez experiencia quiero experiencia parece una especie de ángel supongo que sería arcángel o algo pero pensó que arcángel ya la tengo hombre perro para el traje para el perro y perro para el traje también pero perro quieres un traje con energía básicamente Colombo le parece feliz buen perro que no me dan trajes para el perro nunca y no está además esa persona paso de ella sombra lo que sea una pequeñica a ver se la adivino a ver si adivino lo que es hombre no es un pájaro es una cosa de estas eso ha dolido será posible que es justo débil contra ataque normalito contra la tía que está en el suelo y no se puede curar tenía que haberla curado vas a morir otra vez perfecta tu ilusión ah bueno ya te cura este gracias perro que no te mueras de una por dios ataque normalito otra vez que le den que haga que haga esta lo suyo oh Gaudine es aquí innovando bien ni voy a no enfrentarme a más sombras al azar no vaya a ser pero son todo el rato los mismos enemigos no sé que espero sacar en claro de aquí esto mira si por qué no por ahí si que me han liado que le fue en este piso no hay nada que ver nada en asunto bueno presencia poderosa en el piso 228 por favor ten cuidado dijo según ya estaba tirando contra un enemigo vosotros otra vez más ataque tiene que haberles pegado más ataque y carga de fuerza como sobreviva ese estamos jodidos al otro 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 tico de verdad se puse a esta escena que habíamos terminado ataque normal crítico extraño es apocalipsis que la carga el diablo uh fuerte o sea armas chetas es justo la misma arma que tiene aquí Kiko puesta ahora mismo no me está dando mejores mejores cosas pero por lo menos del nivel de las que tengo que las podría vender pero es que paso si dinero no me van a dar por ella wow ojo cuidado bichos normaletes no te iba a mentir esperaba mejores enemigos en este bloque es el último bloque de Tartarus sé que solamente es la primera mitad del último bloque pero es el último bloque dame experiencia supongo las armas no me está rentando dame experiencia aunque también podía coger a la persona esa o al azar es lo que yo quería la peor arma de todas las que había justo pero no me está saliendo esto a cuenta tu paso si no hay nada en el cofre ese que me interese enemigo está en el siguiente piso ten cuidado de eso nada y tú tampoco mira que te den por culo mafio gente solo porque me tocan los huevos las mierdas de los pájaros de las narices ojalá recordaran cuál es la última estrategia que les he puesto a esta gente dame experiencia porfa vale y este piso es lo peor que le a mierda bueno pues contra ti si te lucho fíjate no has caído bien hombre algo más de variedad que lástima que os afecte el fuego a todos debería ponerme en este de verdad tenía que ponerme a Nicolas Cage en este piso pero gastaría más SP no me merece la pena pero estoy no gastando mucho han gastado más SP el resto de gente que yo eso es nuevo eso es jodidamente nuevo solamente cuando todos les afectan Rayo y estoy dejándole la responsabilidad aquí Hiko que nunca las sabe aprovechar pero bueno supongo que quiero experiencia pero vale oh esta vez sí esta vez sí que son las sandalias aquí Hiko importante rápido reunión del club de las sandalias ahora sí con calcetines por favor eso espero ¿qué es esto? lo entiendo es un test ¿verdad? vale acepto tu desafío haré lo que sea para ganar es porque te he hecho llevar calcetines con las sandalias ¿verdad? acostúmbrate tendrás que ir a la moda a partir de ahora y ser del club de las sandalias y así no podremos perder nunca jamás ah mira la salida está por ahí sabes que que le den por culo a este bloque a ver si en la segunda mitad del bloque es mejor porque joder que me mierda de bloque